Llega a la tarde, una nueva gran novela con nombre de mujer. Meriem. Ella es una joven sencilla. ¡Hola, papá! Trabajadora y con muchas ilusiones a punto de cumplir. Creo que Octay me propondrá matrimonio hoy. Pero un accidente y un engaño. Lo que hiciste por mí estos años. Lo hice por nosotros. Tú eres todo para mí. Te amo tanto, amor. ¡Octay! ¡Octay! Cambiarán su vida y la llevarán a la cárcel. Su auto tiene relación con un crimen. ¿Usted iba conduciendo? Por supuesto. Meriem. Una historia de inocencia. No debiste decir nada. No sabes lo grave del problema. ¿Sólo porque golpeamos un barril en la calle todo este alboroto? Quizás atropellé a alguien. ¿Qué? Murió hoy. Meriem. Si asumo la culpa, ¿qué me sucederá? Muy pronto. ¿Cuántos años recibiré? En el 10. El canal uruguayo.